Hola, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al canal de Claudio Oz, porque yo siempre tengo que decir bienvenidos una vez más, ¿por qué? Bienvenidos. Hoy, la receta de hoy va a ser súper facilita de hacer, es una receta que no vas a necesitar tantas cosas y lo más importante es que se hace con agua, con avena y con canela. Esta receta es para todas esas personas que quieren estar en un régimen de alimentación y quieren perder peso, quieres quemar grasa, pues este es uno de los desayunos que en teoría yo comencé a comer cuando tenía algunos kilos de más. Voy a ver si tengo unas fóticos por aquí para colocárselas, pero si ustedes bajan a los videos de hace como un año y medio, ustedes van a poder ver a esta persona, pero convertida como en una bola, porque prácticamente era una bola. Entonces, esta comida, obviamente con nutricionistas, con entrenadores, te mandan tu régimen de comida para tú poder alimentarte y poder llevar una dieta balanceada y poder lograr el objetivo que quieres. ¡Uy! Este mosquito me está... Ajá, vamos a continuar, es que no sé dónde salió ese mosquito. Y mi amigo Joel, como siempre, me dejó aquí no sé qué cosa y casi que se bota también. Ya, que este intro de verdad... No, de verdad, de verdad, de verdad... Nada serio. Como les seguía comentando, esta preparación y estas comidas que hago para bajar de peso, las comencé a preparar bajo supervisión de entrenadores. Pagué asesoría con Michelle Lewin, pagué asesoría con Emilio Born, que les voy a dejar por acá unas de sus recetas y una de sus tablas calóricas que nos envía cuando lo pagas online para que ustedes más o menos puedan tener una idea de cómo elaborar sus platos y sus desayunos, porque la mayoría de las personas que me siguen son mujeres, pero en las guías que ellos nos envían, nos envían tanto como para el hombre como para la mujer. Así que voy a tratar de subirle siempre este tipo de receta para que ustedes se puedan guiar y puedan llevar una vida más saludable, puedan comer algo súper económico, porque literalmente es agua y avena. O sea, yo creo que eso lo pueden tener en cualquier lugar. Hay personas que me dicen, pero lo puedo preparar con leche, mamita, la leche tiene calorías, la leche contiene demasiada grasa, entonces no vas a hacer nada, poniéndote un plato de avena en la mañana cuando te estás metiendo 2000 calorías. La idea es que puedas reducir la mayor cantidad de calorías y tu cuerpo se pueda mantener satisfecho, tu cuerpo se pueda mantener como quien dice, lleno y no te vea ansiedad. Aparte, la canela ayuda a acelerar más el metabolismo y es una combinación perfecta. Así que yo voy a dejar la receta para que lo sigan viendo. Y nada, gracias, me vemos mañana con un bebedito al nuevo. Pues hola, hoy les voy a enseñar a hacer esta comida que ayuda a perder grasa, a perder esos glitos de más. Y lo que vamos a necesitar es avena molida, avena en hojuelas, canela y miel. Si no tienen la avena molida, no importa, la pueden olvidar, pueden utilizar solo avena en hojuelas, miel, si les gusta la miel, la pueden dejar y canela. Yo utilizo la miel para indulcir, cuando tengo edulcorante, le puedo agregar stevia y es lo mejor. Estevia es lo mejor. Si no tienen stevia, pueden utilizar miel. Si es 100% pura, mejor. O sea, lo que voy a tomar es agua de la cantidad que me voy a comer, el plato de comida que voy a hacer. Le voy a agregar la cantidad de hojuelas que yo considere que yo me puedo comer. De igual manera, en la cajita de descripción y en los comentarios les voy a dejar las cantidades para que la puedan hacer exacta. Y le voy a agregar avena, harina de avena. Es muy importante que esto lo hagan como rutina todos los días en la mañana. La verdad es que a mí me funcionó bastante. como les mostré en el video anterior, yo pagué asesoría con Emilio Pong que es uno de los entrenadores más famosos de YouTube y pues yo pagué asesoría con él para poder bajar de peso. Al igual que la canela. Pueden agregar toda la canela que quieran. Recuerden que la canela ayuda a acelerar el metabolismo. Lo voy a llevar al fuego y lo voy a mover, a mover, a mover hasta que esté completamente espeso. Tiene que quedar básicamente como una papilla, como un puré bastante consistente. Es la manera en que debe quedar. Fíjense la textura que tiene, que la tiene bastante firme, bastante espesa y lo que hago luego es servirla en un plato con canela y cortarle un poco de banana, cambur, guineo como le llamen en su país y listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!